¡Suscríbete al canal! 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 y aquí arriba ponemos cosas así como éstas plan 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 y ponemos torreta en cada esquina ahora la idea de la subida como subo yo a mi base sí y ahí está no permite un poquito de práctica se sube y aquí se pone otro más de esto no un poquito de práctica ya yo dominaría esto la subida de mi base de práctica lo y plo 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 go, 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 go y esto la subida a la una nuestras cosas y esto es lo que nos encontramos no que no que no tú tú que no que no Bueno, creo que iría para abajo una ser la azul Así que vamos bajando para la azul Si hay caja, si no me interesa Aunque no tenga caja buena y que digamos la mejor del server Pero yo necesito Creo que escuché algo Me vinieron gente en carro Creo que me vino gente en carro Que vengan, que vengan Está la caja buena Seguro que no me han pawneado mal Seguro Los botones como que un poco Tricky-tricky No me han pawneado mal pero ahí donde viene vamos a la una vamos a la una como me mató lo que explota no este es más raro este men no este es más raro que otra vaina loco porque tiene ese caballo tiene que tener ventaja que lo este es más raro que otra vaina no 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 lo siento no 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 no